Entre cielo y suelo hay algo, con tendencia a cuidarse calvo, de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo, es un cuadro de disfrutismo que, me solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signas, la cara oculta es la resulta de mi, de genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte, olvidarte me cuesta tanto, olvidar y seguir en cantos es, es mucha sensatez. Y no se si seré sensato, lo que se es que me cuesta un rato hacer, las cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, no me canse de jurarte, que no habrá segunda parte. No me cuesta tanto olvidarte, no me cuesta tanto olvidarte. No me cuesta tanto olvidarte.